Comenzamos las noticias del entretenimiento con la participante de Bailando con las Estrellas, Flora Martínez. La artista es una de las participantes más fuertes en el rally. Y ahora vamos a hablar de una persona que nos enorgullece a todos los colombianos y es precisamente el director de la película El abrazo de la serpiente, Ciro Guerra. Hoy estuvimos en el lanzamiento oficial del Festival Eurocine Bogotá, Medellín, Cari, Barranquilla y Pereira serán las ciudades en las que se proyectarán. La actriz Gemily Medrano, quien le da vida a Sara, en contra del tiempo nos confesó que la construcción de su papel ha sido ardua y compleja. La intérpreta asegura que la historia le ha tocado las fibras del corazón. Tener salud total debe ser tu propósito para este año. Importantes noticias del planeta gente a continuación. ¿Qué se siente y qué significa para ustedes haber estado en esa apertura del concierto de The Rolling Stones? Pues primero que nada... Precisamente ese disco nuevo que van a hacer de... Hablando del piano, nietamente musical. Ustedes tienen que seguir por la misma línea, quieren hacer alguna fusión. Es que viene para... Todos ustedes, si tú eres una persona que ha venido construyendo esta carrera y estos éxitos desde hace muchos años atrás. Y te queremos agradecer por el entretenimiento RCN y también por ese Grammy que le regalaste a nuestro país. Pero por favor, dos tienes que hacer el honor de presentar tu video, Kamika.